hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a youtube bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy quiero hacer este pequeño tutorial este pequeño test de velocidad que la verdad me lo han estado solicitando yo creí que ya lo había hecho estuve revisando pero no no sé por qué se me pasó vamos a enfrentar este xiaomi note 8 pro de 128 gigas con 6 de ram vamos a enfrentarlo a este samsung galaxy a 51 el teléfono muy bonito muy delgado muy cómodo a la mano entonces vamos a hacer un pequeño test de velocidad para ver cuál de estos dos no es un mayor rendimiento a la hora de abrir esas aplicaciones que usamos a diario entonces sin más carreta vamos a iniciar de una vez uno dos tres listo ahí se están iniciando y mientras terminan ese proceso por favor les pido que apoyen mi canal y una manera de hacerlo es suscribiéndose suscríbete al canal oprime esa campanita activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros vídeos pero ya tenemos que el xiaomi note 8 pro se ha reiniciado primero bastante rápido la verdad y un par de segunditos después bueno unos segundos después lo ha hecho el sancho entonces vamos a ver cuál de estos dos muy buenos teléfonos nos va a ofrecer un mayor rendimiento cuando queramos trabajar con esas aplicaciones utilizamos todos los días pero antes para poder entender ese rendimiento que va a tener vamos a observar acá de manera muy breve algunas de sus características más importantes por ejemplo este teléfono viene con una pantalla de 6.53 pulgadas una resolución full hd y equipada con un procesador mediatek helio gst g90 t que corre a 2.05 hercios la memoria ram dos versiones de 6 y 8 gigas y el almacenamiento interno dos versiones una de 64 y otro de 128 la cámara escuadruple 64 8 2 y 2 megapíxeles para las cámaras traseras vemos que aquí también está ubicado es el lector de huellas que es bastante rápido este equipo viene equipado con batería de 4 mil 500 miliamperios y un grosor de 8.8 milímetros sistema operativo android un 9.0 y este teléfono está alrededor de los 200 euros en colombia lo podemos conseguir más o menos entre 750 y 800 mil pesos y por el lado del samsung vamos a ver qué nos ofrece este teléfono este teléfono tiene una pantalla full hd de 6.5 pulgadas bien equipado equipado con un procesador exynos 96 11 que corre a 2.3 hercios tres versiones para su memoria ram 4 6 y 8 gigas y dos versiones de almacenamiento interno 64 y 128 este está cada vez de 128 de interna con 4 de ram es este modelo y bien equipado con batería de 4000 miliamperios grosor de 7.9 milímetros la verdad es que se siente bastante delgado bastante cómodo a la mano el android sistema operativo 9.0 y las cámaras son cuádruple en la parte de atrás 48 12 5 y 5 megapíxeles respectivamente eso es lo que tenemos en este samsung para que entendamos un poco lo que va a suceder a continuación entonces vamos a iniciar con la aplicación de youtube entonces ahí vemos que ha cargado un poco más rápido el del xiaomi entonces vamos a buscar acá algunos videos unos dos o tres videos para que hagamos una comparación un poquito más más profunda vamos a intentar con este vídeo uno dos tres listo vamos a intentar con otro uno dos tres debo decir que los colores se ven un poquito más vivos en el samsung a51 listo entonces para tenerlo en cuenta vamos ahora a abrir la aplicación del play store carga rápido en el xiaomi note 8 pro la verdad este teléfono 8 pro es supremamente interesante es muy completo vamos a abrir la galería y está vamos a intentar abrir ahora la cámara hagámoslo una vez más uno dos tres bueno bastante parejo el tema de llamadas listo entonces básicamente ese sería el rendimiento de este teléfono en lo que son esas aplicaciones para el tema de los juegos este teléfono viene equipado con algo que se llama vamos a buscarlo por acá gain turbo que es una aplicación ya viene instalada en el teléfono que sirve para optimizar el rendimiento del teléfono cuando se usa en el tema de los juegos para evitar que se recaliente entonces acá lo tenemos gain turbo trae funciones especiales para configurarla entonces esto es recomendable para los chicos para las personas que les gusta utilizar ese tipo de móviles a la hora de jugar entonces con esa activación el teléfono va a evitar sobrecalentarse entonces básicamente esas son las funciones que traen estos dos teléfonos la velocidad ya acá es cuestión de de gustos de marcas por el tema de la cámara tal vez la resolución sea un poquito mejor la del samsung a mi me encanta el video del seado mi note 8 pro graba un video a 1080 pero a 60 fotogramas por segundo que es una resolución muy pero muy buena para un teléfono de esta gama entonces amigos ahí está el video ustedes deciden cual de estos dos teléfonos comprar y nos vemos en un próximo video chao chao y saludos desde Colombia ¡Gracias!